¡Suscríbete al canal! ...y no quería grabar así, pero créanme, llevo mucho tiempo preparando este video. Bienvenidos a un video más de Destiny y en esta ocasión voy a hablar de algo muy interesante, algo que todo seguidor, fan o lo que sea de Destiny le traería a escuchar. Yo ya tenía mis teorías sobre lo que estoy por contar, pero esta persona, Terramantis, que hizo un video llamado 10 cosas que no sabía sobre Destiny, logré completar así que la última pieza que me faltaba, el rompecabezas. A los seguidores de la trama de Call of Duty Zombies les va a ser muy familiar este tipo de cosas y es que no será tan difícil de entender, al principio. Algo que quiero destacar es que me he leído todas y cada una de las cartas del Grimorio, en orden de entender y así de que estar completamente seguro de lo que les estoy por decir. Bueno, ¿en qué consiste esta teoría? Déjenme ponerles de nuevo un fragmento de la intro que acaban de ver, para que sea una pequeña idea. Primero, podemos ver como las montañas al fondo cambian simultáneas veces, de manera que cada vez el relieve es más diferente. Tomemos como referencia estas dos imágenes, en donde en esta, la parte izquierda de las montañas se mueven hacia la izquierda, mientras que la parte derecha se queda igual. De igual manera, los cambios en las montañas en los fotogramas que siguen son proporcionales al cambio anterior. Estamos de acuerdo que un cambio de esta forma tardaría no miles, sino millones de años a suceder. ¿Cuál podría ser la explicación a esto? Para poder tener algo, debemos leer solo una carta del Grimorio la cual puede tener una posible respuesta. Y es esta que les estoy mostrando en pantalla. Dentro de esta carta se dice sobre un colapso estratégico inminente, y la mención de dos cosas, Voluspa y Atardecer de Yuga. Los cuales podemos decir que son dos protocolos o procedimientos que la IA debe seguir. Esta es la parte interesante. Voluspa, en la mitología nórdica, es un poema que narra el inminente fin del universo. Y Yuga, hablando en cosmología, hindú. La vida en el universo es creada y destruida cada 4 a 8 billones de años, después de una llamada Era de Oro. ¿Qué quiere decir esto? Las dos cosas que se mencionan en la carta son una referencia a que hay un ciclo de vida en este universo de Destiny. Y es un ciclo que está pronto a repetirse. Esto puede ser una clara explicación a por qué en la intro, las montañas de Marte se ven diferentes varias veces. Y no porque los tres personajes que vemos hayan caminado mucho y pasen a otra zona del planeta. En realidad estamos viendo cómo el ciclo se repite una y otra vez, y el relieve de la superficie cambia por el paso de los millones de años que dura cada ciclo. Sin embargo, hay pistas que pueden llevarlas a decir que este procedimiento es continuo y en una misma línea temporal, y no que el tiempo se regrese. Y que hay entidades que son capaces de pasar de un ciclo a otro estando vivas, y posiblemente viajaran el tiempo. La carta de la estratega que puse hace un momento dice, ejecutando espera prolongada para la reactivación. Esto puede significar que cuando todo se pierde y ya no hay nada más que hacer, él o los estrategas restantes, entran a un estado de hibernación que dura millones de años. Pero los estrategas no son los únicos que poseen este privilegio de saltarse el final de un ciclo. Cuando hablamos de viajar en el tiempo, una entidad en Destiny que se puede asimilar a lo anterior dicho, es la desconocida. Lo más destacable de ella es la descripción del rifle de pulsos que te da, o vaya, el arma que nos da al final del juego. La cual en un momento dice, hay algunas partes que todavía no deberían existir. Pero la desconocida tampoco es la única que nos demuestra los posibles viajes en el tiempo en Destiny. Los Vex son otros que en tres cartas de enemigos, se menciona que son capaces de interactuar con el espacio-tiempo y modificarlo a su gusto, definiendo lo que es real y lo que no. Estos tres serían, las gorgonas, los oráculos y el templario. Ahora, si nos vamos al punto de lo incomprensible, en algunas cartas se menciona un efecto llamado Más Allá, que es, según un espectro, un lugar que transmite sombras y emociones. Lo describe como un lugar místico, capaz de alterar la realidad y, bueno, incomprensible. Esta teoría se basa en que las misiones, asaltos, raid, personajes, lugares, eventos, todo ya había pasado antes. Puede que esta teoría no esté completa del todo y tengamos que esperar a que salgan los próximos DLCs para poder tener una idea más clara, con más cartitas, pero lo que les he mostrado en pantalla prueba suficiente que en Destiny hay algo más que una simple historia como la conocemos. Gente, no soy de pedir likes ni que compartan ni cosas así, pero en esta ocasión sí les agradecería a todos los que han llegado a esta parte del video que lo compartan. La verdad me tardó mucho en hacer este video y fue de que investigar, analizar, juntar piezas con otras y dejar el documento donde tenía los puntos que iba a hablar, pues para que no se me olvide y nada que sea lo más completo posible. Y de hecho, aún hay unas cuantas teorías además de la que acabo de contar que me di cuenta leyendo todo el gremorio. Y son muy buenas cosas que hay que mencionar de Destiny porque la gente le tiene muy poca estima. Igual si crees que tienes algo que se le pueda añadir a esta teoría, coméntalo. La comunidad de Destiny no es muy grande. Aún. Espero que les haya gustado y ya saben, solo este video, compártelo si te gustó. Gracias. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces.